La imagen que ha dado la vuelta al mundo Luego que el Marbella Football Club logró el ascenso a la segunda división de España y el portero Alberto Lejárraga se convirtió en protagonista tras celebrar junto a su novio con un emotivo beso. La icónica postal fue publicada por el propio portero en sus redes desatando una ola de comentarios y buenos deseos por parte de la hinchada. En un deporte en el que no es frecuente que los jugadores anuncien públicamente su orientación sexual Alberto da un ejemplo de valentía y amor.